Amigos y amigas, 12 y 2 minutos en la ciudad de Buenos Aires, también en el Uritorco, en todo el país, también en varias ciudades de Latinoamérica y estamos con la número 1, estamos con la número 1. La gira mágica llega a Buenos Aires, 15 de noviembre a las 21 de Teatro Gran Rex, entradas en venda en tuentrada.com, regresa a Buenos Aires, luego actuaciones sinfónicas en el Teatro Ópera y el Luna Park. Hablo de otra cosa, ¿no? ¿O no? No, o sí. No, está bien. Patricia Sosa. Sí, la mía. Sinfónicas. Claro que sí. Sinfónicas. Hice tres actos en el Sinfónico el año pasado. No, pero con un... ¡Hola, Pato! ¡Bienvenida! Mirá, con una orquesta divina, con chicos de sectores vulnerables que tienen una orquesta maravillosa, hice tres conciertos precios. ¡Qué lindo! Con ellos. Sí, sí, divinos, divinos. Entre pibes entre 18 y 22 años que se tocaban todo y que no tienen oportunidad por ahí. Son los chicos que vayan a la música más. Te hablo... Basta. A ustedes dos le digo. Te hablo un buen... Te hago un resumen de Patricia Sosa. Por favor. A ver. Resumen sin leer. Te lo resumo si no más. Te lo resumo sin leer. A ver. O sea... ¿Sabés todo de Pato Sosa? Porque él es un experto en Patricia Sosa. Ay, no te puedo... Lo digo que me falta. Sí, los... Las virtudes, los conflictos, es todo de Patricia Sosa. Pero te voy a tirar solo un buen resumen. Ok. La mujer en los 80... Bueno, Pato, ahora la ves y Pato, pero era como... Solo quiero rock and roll. Como heavy. Claro. Solo quiero rock and roll. La única. O no, de verdad. Lo que pasa es que soy la primera mujer de la historia argentina en liderar una banda de rock. Ese es el título que tengo. Rock pesado, pero vos la llegaste a ver, ¿ustedes la vieron en esta época de Pato o no? Yo no la vi, pero me acuerdo alguna declaración de ella que me quedó, porque me parece que está probable a cualquier cosa, que sobre todo querramos hacer las mujeres, en donde decía que al principio ella trataba de imitar con un poco el estilo, como siempre lo hacían hombres, trataba de imitar el estilo masculino, hasta que después se dio cuenta que ella misma podía tener su estilo y podía estar buenísima, y me parece que sí. Aparte no lo podía respaldar, no me podía ser la machona, la verdad es que no me salía. Claro, claro. Entonces me puse la pollera más corta que encontré, el escote hasta donde dio, y se ponía y al pantatela. Sí, claro. ¡Pantatela! A ver, no escuché nada. ¡Rock and Roll! Clásico este, Patricia, hermoso. Está muy mal cantado. ¿En serio? ¡Ay, me encanta! ¡Ay, sí, la amo, la amo! ¿Sentís eso? Me gusta... No, esto se grabó en Ibiza, en el año 84. ¿Y qué querés? Ah, Ibiza. Estás drogado, Patricia. No, a ver, el único que se quedó en el estudio fue Oscar. Nosotros lo cantamos todo. No, yo cantaba rápido yo, viste, y no tenía estudio vocal, no tenía. ¿Pero por qué decís que está mal cantado? Después de ser estudiante. ¿Cómo está desafinado? Escuché esto. ¿Cómo está desafinado? Está arriba de la nota. Solo quiero rock and roll. Solo quiero rock and roll. Yo lo hago. Dale, seguí. Solo es igual. Quiero rock and roll. Solo quiero rock and roll. Solo quiero rock and roll. Yo lo hago este tema ahora. ¿Estás haciendo un temazo? Qué buen. Pero ahora lo cantás desafinada. Sí, claro. Sí, ahora lo tanto bien. Es a ella sola, a ver. Pero para eso, te digo algo, te bloqueo un recuerdo. Al colmo tuvo éxito, me quería matar. No, recontra éxito. ¿Pero qué lo grabás rápido? Porque te querías ir de joda. Sí, yo me quería ir de joda. Yo me quería ir a las playas. Fui playas vestidas, playas nudistas. Fui a discotecas. No, no. Ibiza era donde Dios y el demonio puso la barita. Lo comía. En la época él lo comía, que el otro día hicimos una nota. Era esa. Y sí, en finales de... Esto fue medio de los 80. Ellos fueron más fines de los 80, pero sí. ¿Vos sabés qué me pasó con lo comía? ¿Qué te pasó? Una vez estaba haciendo promoción en Televisa, en México. Sí. Los lo comía, Alejandra Guzmán y yo. Uf. Y entonces Alejandra Guzmán tenía la... Linda noche. La nena, la chiquita. Buen grupo. Ya, tenía la nena chiquita. Alejandra Guzmán tendría un año y medio, la nena. Bueno, y me dijo, me voy de mogollón. Tenme a la niña. No. ¿Cómo tenme a la niña? ¿Cómo tenme a la niña? A mí que no me coincidió nunca. ¿Qué? ¿Dormí con la nena? No. Me la tuve que llevar al hotel. No. No. Y apareció... Se dejó la nena y ella se fue de mogollón. Sí, apareció. Y yo me quedé con los no comía. Cuidando a la nena. Nada. Cuidando a la nena. ¿Abanicándola? Sí. Claro, abanico sobraba. Aparte con un bolso, ¿cómo me tenés esto? Sí. Y la nena chocha estuvo. Bueno, al final los lo comía se fueron. Y yo me quedé con la nena Alejandra Guzmán, Oscar y yo y la nena. Y apareció en el hotel. Y me dijo, te debo a una tía. Sí. Y claro. Usted estaba pensando... ¿Y te la pagó la que te debía? No. Todavía, claro. No la vi más. Tú paga llamarla. A ver, se acuerda. La nena tiene 20 años. No sé si se acuerda de la nena. Y sí. En 5 años. Confío en vos. Sos una persona con la que te inspira confianza. Si tenés que elegir un rockero para dejarle a la nena esa patrisa. Te juro, no se debe acordar. Siento que la nena debería saber eso porque es una anécdota. Claro. O sea, es una anécdota para su vida que ella no va a recordar ni en pedos, salvo que alguien se la cuente, claro. ¿Era dejársela a Patricia o a cómo se llama? ¿Cuál es lo que comía? No. ¿Qué era la mexicana? A Gloria Trevi. A Gloria Trevi o la otra, la otra rubia también. Marta Sánchez, no sé. No, es mexicana. Pero es española, Alejandra Guzmán. Dijiste como si fuera española. No, es mexicana. Ah, es mexicana. No, es mexicana como la otra. ¿Cómo se llama? La rubia que también descontrolada. Uf, pero... ¿Pablina Rubio? Paulina Rubio, exacto. Bueno, puede ser. Puede ser. No sabía que era descontrolada Paulina Rubio. Yo tampoco. Igual tiene fila de roquera. Yo tampoco. No tengo idea, no sé. ¿Pablina Rubio? Y debe haber salido. ¿Qué sabés de Paulina Rubio? ¿Pablina Rubio lo sabe con quién? No, qué fuerte. Paulina Rubio. Ahora creo que hay testimonios. Hay testimonios en vivo. Hay testimonios en vivo. ¿Cayó Paulina Rubio? ¿Cómo es Paulina Rubio? Paulina Rubio está re loca. El otro día hizo un desastre en un recital de ella misma. ¿En serio? No sabía. ¿Qué es de atraso? ¿Y qué es un desastre en un recital de ella misma? Claro. No, quiere decir que no es que fue toda en peo al recital de otro día. Se tiraba al piso, se enojó porque la gente no cantaba, cosas raras. Se enojó porque la gente no cantaba, la gente que iba a cantar es ella. ¡Pablosa! Ponemos imágenes de Paulina Rubio re loca y va a salir. Mirá, es como la Lindsay Lohan, ¿no sabés? ¿Vos te enojaste con el público alguna vez? Pero no. Bueno, me enojé alguna vez cuando uno me quiso encendiar una túnica que tenía. No, es motivo para enojarte. Le pegué una patada en la boca. ¡No! Solo quiero rock and roll. Chicos, recordá de dónde vengo. ¡Todo quiero rock and roll! No, pero acordate de dónde vengo. ¿De dónde? Yo, por eso, le cagué a trompado un montón. No, te cagaste a trompado. Y aparte le rompí tobillos a la gente. ¡Patricia! Era la época en la que cobrabas deudas. Mira, a mí me sacaban, a veces, por las ventanas de los baños de los boliches. ¡No! Claro, no había seguridad. Nosotros íbamos, tocábamos y los tipos me querían agarrar. El 90% público masculino. ¡Oh! Entonces, ¿qué hacían? Me hacían un cordón hasta el baño. En el baño había puesto la culata del flete en la ventana. No, no. No, así salía. Entonces me ponían la manito. ¿En pie? ¿En pie? Sí. Y saltaba. O sea, entraba con mucho glamour y salía. Salía con la espada. Bolsa de papa. Bolsa de papa. Como a 10 cuadras, ahí me venían a rescatar. No lo puedo creer. En la caja del camión. No, no. El primer boliche que fuiste, en Rabo Mejía. Ahí también la policía entró. Sí, bueno. Ahí época de proceso. Era un desastre. Te quiero decir esto. Me desbloqueó el recuerdo de todo el día rock and pop. Solo que rock and pop. Claro. Era un jingle muy azul que sonó muchísimo. Muchísimo sonó. Cuando empezó rock and pop. Con ella cantando. Claro, claro. Y aparte le habían cambiado la letra. Me acuerdo que me hicieron cantar otra letra. Claro. Porque era el jingle de rock and pop. No quiero TV Color. ¿Sabes lo que quiero? Perdón. Solo quiero rock and pop. Claro. En mi vida. Rock and pop. No, no vayan a rock and pop. ¿Lo siguen usando? No, no, no. Patricia cantó el jingle de Perros de la Calle durante un año entero. ¿Qué? Eso no. Sí. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cuál? Ah, Zucca. Hay que buscar a Zucca. Está en el archivo de Zucca. Claro, por supuesto. Era el jingle viejo de Perros de la Calle. Yo grabé de las dos gaseosas famosas. Sí. Grabé los dos en el mismo año. Y hubo un litio tremendo. No. Claro que sí. Tomate Coca. Tomate Pepsi. No, ¿te acordás del jingle? Tienes el sabor de tu música es. Claro que sí. Que era el jingle Tina. Sí. Bueno. Ah, el de Tina Turner, claro. Lo grabé yo acá en Argentina. ¿Y no te hicieron firmar exclusividad? Me hicieron firmar algo, que yo no me acuerdo. Pero yo necesitaba guita, chicos. Claro. El abogado de Patricia y yo otra vez. Claro. No. Yo estaba embarazada, me acuerdo, de ocho meses y había que hacer un guau, un grito. No hay diafragma que aguante. Esa es la contracción que me agarró, terrible. Bueno, entonces lo hice. Vos sabés que al mes nació mi hija y cuando escuchaba el jingle en la radio, pataleaba, se ponía muy nerviosa. ¿En serio? Qué loco. Y se lo diste a Alejandra Guzmamba que te la cuide. Se la di a Alejandra Guzmamba. O sea, que reaccionaba la música esa. Sí, reaccionaba la música esa. Ahora, hiciste mucho, porque más allá de que nosotros conocemos tu carrera como cantante, me imagino, hiciste mucho evento, por ejemplo, en algún momento. Eventos. Muchos shingles también para afuera y eso. No, shingles no hice. ¿No hice tanto? Hice solamente una de esas en mi primera etapa, porque también necesitaba guita, shingles para, por ejemplo, Latinoamérica, unos shingles espantosos. Había uno de Jabón el Macho. Entonces, era para Venezuela. Y yo me tenía que hacer la venezolana, que no sé cómo se hace. Entonces, venía un tipo con una voz grave y decía, el macho. Y yo tenía que decir, de las barras de tergente es el mejor. Una cosa así. Qué raro. Necesitaba plata. Necesitaba plata. Chico, tenía 20 años. Algo de algo había que comer. A ver, es nombre raro para Jabón el Macho. El Macho. Es un jabón, pero no sé. Andás a ver cómo era la barra, ¿viste? La barra de detergente. Bueno, dentro de los momentos de Patricia Sosa, te decía que para mí la torre, un montón. Quien vino a la torre fue clave. Ah, la torre, la torre. La banda. Todo el día la banda. Después, bueno, toda su carrera solista, por supuesto. Pero después me voy a anclar en, viene Luri Torco, viene un poco de Omni, todo eso. Pero me voy a anclar en la parte solidaria de Patricia, que realmente fue muy importante y estuvo muy buena. Eso no tiene que ver con la música. La época de, ¿te acordás de los cajones peruanos? De Chaco, de todo eso. Vos ahí te metiste fuerte en eso y fue muy importante y estaba muy bueno. Me acordé de todo eso. ¿Te acordaste de todo eso? Sí. Yo recibo llamados sin planearlo. Directamente a mí me aparecen cosas. Lo sentiste como una señal. No, no lo sentí como una señal. Apareció, fue. Lo fue. Yo llegué a un recital en Córdoba, en la Ciudad de las Artes. Me llegó un sobre rojo. En el sobre rojo estaba escrito en un idioma que no tenía idea que era. Pensé que era ruso porque todavía está... Y se gira por Rusia, digo, alguno. O me confundieron con Natalia Oreiro. Puede ser. No, pero 20 días después me dijeron, mirá que tengo el sobre ruso acá. Y cuando lo leí, no era ruso, era idioma com. ¿Com? U-O-M que es tova. Ahí me hablaba que la comunidad se sintió morir, que se sintió muy mal y que, bueno, habían muerto niños por desnutrición, que no conseguían el alimento y que necesitaban ayuda. Entonces hicieron el ritual del fuego. El fuego se lo toca en última instancia. Es un dios muy poderoso. Ellos rezan alrededor del fuego esa noche, hacen una hoguera. Y cuando estaban rezando, ahí es silencio total. El que no conoce el impenetrable no sabe lo que es eso. Y silencio y oscuridad total. Y oscuridad total. Sí, silencio. Y aparte rezan todos juntos y cosas diferentes. Y en un momento se escuchó. No sé qué pasó. Y te amaré. Y te amaré. Pasó un auto, pasó un camión, pasó. Pasó. Y lo tomaron como una señal. Entonces fueron al otro día al pueblo a ver quién podía cantar una canción así. Un nene le dijo, me parece que mi mamá tiene un disco así. Y se lo mostró. Y era ese tema. Dijo, ¿dónde la podemos encontrar? La directora de la escuela googleó y dijo, dentro de un mes está en Córdoba. Entonces se fueron a la ruta a buscar plata. Y consiguieron el pasaje de ida de una india que me dejó carta en la ciudad de Las Artes. Entonces yo, cuando leo eso, claro, a mí Dios me pone estas cosas porque sabe que no me puedo hacer la estúpida. Entonces digo, ¿por qué? Me enojé mucho. Es más, si hubiera puesto el otro track, el que estaba escuchando decía, esta noche no me pidas nada. Entonces decían, a esta no la molestamos. Pero la cuestión es que me habían puesto el contacto de una iglesia y llamé. Y digo, sí, habla Patricia. Pues no sabía qué decir, ¿viste? Claro, alguien me dejó una carta. Habla Patricia y me dijo así, ah, un momentito, un momentito. Y me atendió a la india. Y le digo, ¿qué estás haciendo ahí esperando a que usted me llame? No. Y le digo, pasaron 20 días y si yo no te llamaba y si se perdía la carta. Y se rió, mira, tengo el sonido en la cabeza. Se rió con una risotada y me dijo, pero no, si era de Dios. ¿Sabés que te digan eso? A mí se me puso la piel de gallina. Y le dije, ¿qué precisás de mí? Dijo, mire, yo acá vine porque necesitamos tal, 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 pero los fieles me fueron trayendo alimentos. Entonces lo que necesito es la plata para llevar los alimentos a mi tribu y son, ponele, mil pesos. Y yo dije, ahí está, me quieren sacar mil pesos. Bueno, le dije, mañana te llamo. Entonces antes tenía un blog que escribía cosas y se metía gente con una sensibilidad en común conmigo. Y me empezaron a escribir, ayuda a la india, no la dejes, vos podés, nosotros te ayudamos. Viste cosas así. Vos contaste la historia en el blog. Sí, en el blog. Y Oscar me llama y me dice, ¿vos se estás pidiendo plata por internet? No, digo yo, porque mi secretaria baja y me ponen, que ayude a la india, me ponen hasta monedas. Anda, le digo, yo no te puedo creer. Ponele que me pidió mil pesos. A la noche tenía. No le dimos la india que la china, que lo que está pasando en San Pedro. No, 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 claro, claro. A la noche tenía cuatro mil pesos. Entonces agarré mi auto, llamé a dos amigas y me fui a Córdoba. Me fui a Córdoba a encontrarme con la mujer, claro. ¿Y? Y le di la placa. Hizo planes como si le hubiera regalado un millón de dólares. Me voy a comprar los caballos, me voy a comprar cabras, no sé qué, no sé cuánto. Pero ahí sellé un pacto sin hablar que yo a esa comunidad la tenía que conocer. Y dos meses después o tres meses después yo estaba viajando con dos camiones y ponerle diez voluntarios, pero después fuimos más o menos unos setenta voluntarios y siete camiones y después hicimos casas, pozos de agua. Conociste a Samuel. Conocí a Samuel. Conocí a muchas comunidades. De esos diez años que yo presidí la fundación y que me emití en el Impenetrable tres veces por año y que yo puse el cuerpo, ya con conclusión que me llevé a una familia entera a vivir a Córdoba que vivían en la tierra. No tenían casa, tenían una chocita donde guardaban sus cosas, el resto lo hacían al aire libre y libre y en la tierra, tres nenitas, mamá y papá. Y me los llevé a todos y las chicas están divinas, todas casadas, todas tienen hijos, todas bárbaras y la madre se está recibiendo de psicóloga social. Guau, espectacular. Y es mi orgullo, que ahora peleó con los fuegos, porque ella vive en Córdoba, en el medio del fuego, peleó con los fuegos cual bombero. Ahora, todo eso, eso que huyeron una canción, habrá sido un auto que pasó por ahí, no pasan muchos autos en la ruta. Ya por eso, de dónde salió no sabemos, pero está, pasó. Pasó. A mí la mayoría de eventos importantes en mi vida me suceden así. Bien. Pasan, no los planeo, suceden. Yo me levanto y digo, hay dos cosas. Primero, qué semilla voy a plantar hoy. Tengo que ser muy consciente de las semillas que planto hoy en día porque salimos a la calle con la guardia muy alta. Entonces, ¿qué semilla voy a plantar? Necesito aportar algo desde mi lugar. Sí, sí. Soy meditadora y entonces tengo ese entrenamiento. ¿Una semilla emocional o una semilla literal? No, no, una semilla emocional. Emocional. Voy a plantar buena onda, voy a plantar, no sé, resiliencia, amor, lo que sea, lo que sea. La actitud. La actitud. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, a ver, miro a planos superiores. ¿Qué me tienen destinado para mí hoy? Aquí estoy, me entrego. Así empiezo mi día. ¿Y no tenés días cruzados? Sí, pero tengo elementos, tengo cosas como para poder reciclar. Yo tengo todas las herramientas. ¿Cuándo cosechas? Todos los días se cosecha. Pero si vos vas por la calle con un tipo caraculico, se te cruza un tipo caraculico y le decís, hola, buen día. El tipo se queda mirándote y le decís, te conozco. Y el tipo ya cambió de actitud. No, disculpame, me confundí, disculpame. Con una sonrisa así de oreja a oreja. ¿Sabés qué se va pensando? ¿Quién será? ¿La conozco o no la conozco? ¿Y la haces en la calle? Sí. Yo voy a ser don de la mundo. Me encanta, me encanta eso. Llega a su casa y, mi amor, ¿sabés lo que me pasó? Me tiró onda a Patricia Sosa. O sea, rarísimo, de la nada. Allá estaba del orto. Y ahí además la mina se pone del orto y lo deja. No, no es que le voy a tirar onda. Le quiero cambiar esa cara que tiene, ¿viste? Claro. Realmente, es una cosa que hay que aportar todos los días un poquito. ¿Y qué quería? ¿Y qué quería? Yo lo quiero. Le canto solo a cada vez. Siempre. Uy, me lo van a poner ahí todo el día. Hoy va a sonar, hoy va a sonar. Escuchame, me encantan las historias de Patricia. Es una historia de Patricia, punto. Me gusta saber cómo es el día de Patricia. Reciente lo preguntaba. Más o menos a qué hora te levantás, tenés una rutina. Me levanto más o menos a las 12 del mediodía. Me acuesto a las 4 de la mañana. Siempre fuiste así. Con show, sin show. Toda la vida. Pero escuchame. Son nocturnos. Mi nena. Marta. Me acuerdo. ¿Marta? ¿Qué edad tiene Marta? 36. Bajaba de la cuna y se escuchaba ch, ch, ch. Porque venía gateando, ¿no? Ch, ch. Entonces se paraba y yo le veía los ojos nada más porque llegaba hasta ahí y me miraba. Eran las 7 de la mañana. Me miraba y yo no quería ni abrir ni pestañear ni nada. Y cuando veía que movía un ojo, contenta. Entonces yo la agarraba y la ponía en el medio de la cama. Lloraba. No te puedo contar, pero yo la daba vuelta para Oscar. La daba vuelta total y él no se despertaba nunca. Entonces la daba vuelta para Oscar y ella volvía para mí. Y al final la acostumbré a que se durmiera por lo menos hasta las 11. Qué bien. Yo no lo logro. Yo a las 7 de la mañana. Sin éxito. No, entre que le cuidó. La cocina y no hay forma de vamos a la cocina. Entre que le cuidó, la nena lo comió. Yo estoy pensando en dejar a los niños unos días. Yo de niñera. Sí, por favor. Después sería malísima a dormir. A dormir. Bueno, la gira mágica llega a Buenos Aires el 15 de noviembre. En el Gran Rex, entradasportuentrada.com y después está la gira mágica. Va a ir a Santa Fe, Rosario, Santa Rosa. No, yo salgo esta noche de gira. Yo salgo esta noche. Sí, sí, ya salgo esta noche de gira. Tengo giras todos los fines de semana. A todos los fines de semana. Necesita guita, viejo. Igual que... Siempre. No, pero ¿sabés lo que pasa? Estuve un tiempo largo sin hacer gira porque hice teatro de texto. Hice perdidamente con Piquio, con Benedetto. Te diviertes. Estuvo divino, bueno, hasta cierto punto, porque estuvo muy lindo, pero me quitó mucho ocio creativo. No se puede. A mí me encanta no hacer nada para después hacer todo. Porque si no tenés un tiempo para relajarte y tomarte un mate, llamar a un músico y decirle voy para tu casa o venite para la mía, tengo temas en la cabeza, vamos a hacer. Viste, ¿cómo haces? Con el teatro es marcar tarjeta todos los días. Y marcar tarjeta y producirte, la ropa, cambiar la ropa. Viste, no, no. Sí, sí, sí. Claro, es otra cosa. Es otra sintonía. La música te da otro tipo de libertad. Estoy pensando, mientras hablo, estoy pensando cosas que debería haber pensado antes, pero no pensé, las pienso ahora. ¿Qué tema te gustaría escuchar con la voz de Patricia? Una voz muy particular, muy potente. Ah, Viter y Fiorella. Ay, yo tengo una también. Ay, yo también. Ay, pará, pará. No sé si ni si los puede cantar ni si usted no funciona nada. Esto es al aire. No sé si quiere. Si quiere. Si quiere lo es menos. De un deseo. Claro, un deseo. A ver. ¿De ella o de otros? No, 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 de ella. Ah, porque tiene de ella y de otros. Sí. ¿Cuál te gustó? Ah, pero le pediste el aire y a Paul. No, pero ¿sabes por qué? Tengo una historia. Claro. Yo tuve, o sea. Ah, con historia me gusta. Claro, porque a mí me pasó que yo quedé embarazada de un hombre que no conocía. Ahora es el padre de mis hijos, vivimos juntos, somos pareja todo. Sí, lo conociste un día en un boliche. Claro, un día, exacto. Pero resulta que él tuvo un tiempo de shock en donde no podía, viste, no, 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 no. Yo le dije, no me molestes. O sea, si no podés sumar, no molestes. Y los primeros dos meses de embarazo hizo mucho caso, ¿no? Pero yo le mandé la foto de la primera ecografía. O sea, no sumó, pero no molestó. No, pero fue re importante que lo haga. O sea, para mí que lo atienda fue muy importante. Pero yo le mandé la primera ecografía, la fotito y no me la respondió. No me la respondió. Y esa noche que yo estaba re... No, nada. Nada. Está muy adentro, Patricia, de la historia. No, muy dolorido. Lo amamos igual ahora. Pero en ese momento fue muy fuerte para mí. Y a la noche vos hacías en pandemia el recital online. Claro. Por streaming. Y mi mamá había comprado las entradas y vino una amiga de ella y vinieron el recital. Entonces apareció la primera abuela y yo no paraba de llorar. Entonces yo siento que me recontra... No sé, me tocó toda otra vez. Me recontra e interpela. De hecho, si la escucho, posiblemente me emocione. Pero fue un día como muy profundo para mí. Porque le mandé y no me contestó y fue como... Claro, una sensible, ¿sabes? A flor de piel. Duro es el camino. Pará que tenemos un karaoke para vos que está en... Ah, tenemos pista. La pista es karaoke, no karaoke. Las de YouTube, no sabemos si son o no son. Ahora dáselo. Ahí está. Atención, dice, para evitar problemas legales. Por favor, no usar este karaoke en streaming. ¿Cómo no usar? Ya es tarde. A ver, ya es tarde. Vamos a hacerla. Él ya sabe el tema. La letra la sabe igual. No se falta bien. La sabe la canción. Igual es grande. Es como ustedes. Duro es el camino. Y sé que no es fácil. Que no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo. Escucha el viento. Canta por lo que vendrá. No es tan difícil. Que aprendas a volar. ¿Puedes decir algo? No me recuerdo. No me recuerdo. ¿Por qué estoy llorando? Yo también. Yo también. Yo también. Porque Solisena está llorando. De consola a la gente. Ay, chico. Ay, chico. Y también está llorando. Yo también estoy llorando. ¿Qué estoy llorando? Bueno, igual te voy a decir algo. Empezamos el primer tema. Esto está empezando. No sé si tiene que ver, pero me la imaginé a Figo esa noche en esa situación. Te juro. Y la letra de repente tiene un montón de esfuerzo. A mí me empecé cada uno que diga por qué llora. Primero a mí lo de Solisena era un 50% porque la vio, no paraba de llorar. Esta mujer digo, guay, está bien. Pero después, este tema además, lo conocen todos. A mí me impresionó, puedo decir un insulto, pero con cariño. Sí. Esta hija de puta empezó a cantar ahí con una versión pedorra de carajo que es una voz. Mili, malísima. No, no, malísima. Y de repente me impactó. Y eso que mil veces te escuché, pero así como muy cruda estaba como me llegó. Y eso que es la mañana. Se acaba de levantar. No es la mañana. Bueno, no es la mañana. Para ella sí. Es mi mañana. ¿Vos cuál querías? ¿Qué canción querías? No, está triste. Esto es. No, 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 no. A mí me volvería loca escucharte cantar una de Queen. No sé. Siento que sería alucinante. Ah, sé cantar canciones de Queen. ¿Tú sabes? ¿Sabes alguna? ¿Ninguna? ¿En inglés cantabas algo? ¿O sos todo español vos? No, en inglés te puedo cantar Oh Darling. Bueno. Uh, Oh Darling, de los Beatles. Qué temón. ¿Pero tenemos pistas? Sí. Tenemos lo que nos pidas. Todo autorizado, oficial. Compramos todos los libros de los Beatles, de Patricia Sosa. Tenemos todo. Mirá esto. Mira la legalidad. Cara fan. No, quiero ver el tono. Oh Darling. El tono va a ser polémico. Muy femenino. Va a ser el original. Talco, por favor. Please believe me. Uh. Calca. Please do it all. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. I never do you I never do you no harm. Oh Darling, if you need me, I never make it alone. Believe me when I tell you, I never make it alone. Esta parte no llega, esta parte, no te rompas por esto. When you told me, you didn't need me anymore. When you know, I nearly broke down and cried. When you told me, you didn't need me anymore. When you know, I nearly broke down and cried. Oh Darling. Oh Darling. Terrible. Terrible. Wow. A parte dice, no, 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 te rompas por eso. ¿Qué? ¿No me rompas qué? ¿Cómo que no me rompas? Ay, Pedro. Patricia la adoro. Esta canción. Sí, sí. El novio, la cuna de mi hija que tiene la misma edad que su hija. Ay, qué lindo. Es todo, Patri. Muchas gracias, gracias, corazón. Qué bárbaro, qué bárbaro. Muchas gracias. No, no sé qué pasó, pero la fuerza con la que canta y te pega una piña en el pecho, que si no te saco una lágrima, sos una piedra. Por Dios, qué mujer, cómo canta, por el amor de Dios, qué emoción que me transmitió este tema. Impresionante. Es impresionante. Qué voz que tiene, qué mujer, Dios mío. Abrazos, señorita, a todos. Ahora compuse unos temas, compuse unos temas, compuse 24. Ah, unos temas. A menos mal que fuiste a la guitarrita. No, compuse 24. Tenía tanto guardado, tenía tanta cosa guardada, tanto, y me junté, viste, con mis músicos, Mariano Mera, Daniel Vila, todos juntos, y empezamos a hacer ese 24. Cuando estoy haciendo mi tercer tema, que le digo a Oscar, bueno, vamos a sacar disco, qué sé yo, me llaman de la compañía de discos, yo soy Sony Latin. Porque traigo a Estados Unidos. Me dice, queremos que hagas un disco. ¿Quién es? ¿Afo Verde? ¿Quién? Sí, sí, Afo. Ah. Me llama y me dice, quiero que hagas un disco de dueto, escucha, de baladas, del 2000, no, de 1995 al 2005, de los número uno de las baladas, si los tenés que hacer, con el mexicano Manuel Mijares, y Manuel Mijares canta divino, un baladista que canta divino, así que estoy grabando dos discos juntos, dos discos juntos, me estoy volviendo loca. Y el de las baladas de... Sí, pero el de las baladas... ¿Cómo las incluye, por ejemplo, del 95? Entro en mi vida, te abro la puerta, sé que en mis brazos ya no habrá noches desiertas. Todas esas baladas, todas esas que las tienen... Una gran época esa. Ay, cómo lloré con todas esas baladas. Uf, sin bandera. ¿Vos cantar esa? Ay, sí, por favor. Sí. Perdón, chicos, vos ya pediste temas. Ay, pero esta rocola es hermosa. Vos tres uno, yo tengo uno. Che, igual. Tiene temas de Fonsi, de Juan Luis Guerra, de Franco, de Vita, de Sin Banderas. Todos los temas que te conozco, ¿viste? Y están buenísimos, ya mandamos todos los tonos, porque ahora estamos haciendo todo así, pero no tenemos tiempo de juntarnos. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Ya tenés el nombre? No tengo idea, no. Mientras tanto, mis tres temas, los tres que hice, están buenísimos, los estoy mostrando en los recitales. Están bárbaros, sí, sí, están bárbaros. Me hubiera tenido una pista y le mostraba una. Claro. Bien. Están buenísimos. Vamos a buscarlos después, ya están grabados, están ahí en Spotify, ¿no? No, pero tráeme el teléfono de ahí que se los paso a los chicos. Tráeme el teléfono mío. ¿Qué tenemos? Les voy a dar una primicia. Usted tenía para pedir en Dulce a Menos Oídos, pero no sé si ya tiene ganas. Sí, pero en Dulce a Menos Oídos lo puedo cantar dormida. ¿En serio? Acostada, ¿no? La puedes cantar tipo en el chino, como buscando la góndola de ketchup. Por supuesto. Pero ya ves las historias que tengo con Endulce a Menos Oídos. Me escribió un mail un tipo un día y me dice que con esa canción se conoció con su pareja, pero que se divorció. Y cuando se divorció, pero se divorciaron no porque no se amaran, sino por cosas externas a su pareja, me dijo, ajenas. O a otra gente también. Claro, claro. No, 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 es que por ahí no daba la situación, no sé. Ellos quedaron que si algún día podían volver a estar juntos se iban a encontrar un recital mío. Ajá. Pasaron años, él se casó, se divorció. ¿Y cuánto es de ir a amanecer? Sí, él se casó, se divorció. Carcasa de diamantes. Carcasa de superstar. Y entonces, este, y ese día, habían pasado diez años, ¿eh? Ese día compró una botecita de champán chiquita, se la escondió y entró el Rex con dos copitas. No. Cuando yo empecé a cantar Endulzame los Oídos, el chabón se paró y miró, miró, miró y la vio. Y ella se paró y bailaron lento en el pasillo. No. ¿Te gusta la sesión? No, fue tremendo esto. Me lo contó. Gracias a Dios que me lo contó. Y bailaron lento. Yo decía, esta pareja que está bailando lento ahí, ¿viste? ¿Viste desde el escenario? ¿Viste que hay una pareja bailando? Sí, sí. Guau. Y después él me escribió contándome la historia. Te lo hago, te lo hago, dale. Desde ahí. La noche me ha sorprendido, no esperaba volverte a ver, me quedé sin ilusiones después Desde la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duro solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame, te amo Seguís llorando, Solichera, pará Esta es terrible No, estos son temones Estos son realmente temones que quedaron en el inconsciente No, estaba buscando si tenía la pista Que busque la pista porque mientras ya está la mía, Leo Bien La tuya es la mía No hay ninguna duda Sofi conoce este tema Harry conoce este tema Fio conoce este tema Hasta acá conozco todos los que... Porque yo sería la única que no conocería este tema Vos conoces este tema Pero vas a decir que no lo conoces No, no tengo la pista Esta no tengo la pista Es peor que... Nos íbamos sin esto ¿Qué? Ah, pará Pero lo conoce La llamamos a las nueve de la mañana Lo conoce, lo conoce Lo conoce Lo conoce Se la come el personaje Y dice que no lo conoce Pero la conoce Ahora lo conozco ¿Cómo no vas a conocer este tema? Increíble Dios Y esta pista no la conozco Así que no sé dónde entra La pista no la conoce Pero el tema lo conoces Ahí está Ahí está Para que... Tono masculino Bueno, estamos Amores Buscá otra pista Otra pista No, no, pero puede tono masculino Canté la misa criolla No, pero ellas A ver esta Es el mismo tono Es el mismo tono Otra, Leo Otra Buscá otro tono Ponés tono femenino Ponés tono femenino Claro, ponés... Exacto Estamos buscando todo legal, eh Tenemos todo legal Subime el key Un poquito A ver esta Ah, Patricia No, esa sentencia me lo sé Estamos buscando todo en vivo Tranquila A ver esta Mejor Es el mismo tono Es igual Si no, está ahora En un par de canciones ¿Está mejor? Dedicadas para los que están No, esa es Patricia en vivo Eso no es un karaoke Eso no es un karaoke, chicos Hijo este Entonces, estaba Puso Patricia en vivo Pero no importa Lo estaba buscando No te sientas presionada Tono femenino Nada más que estamos en vivo Y ponés Si no la que esté No, falta escribir tono Ahí está A ver esta Dejala, no importa Patricia La ayudamos Es el mismo, chicos Es el mismo A ver esta, espérate No, porque estás poniendo Eros Ramazos Ponés... Acá encontré La pista de este tema ¿Qué hago? ¿Te lo mando ahí? Sí Es este Ah, mandalo Anda Boludo, buscá rápido la mía Porque si no 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 lo va a cantar Va a cantar la de éxito Voy a cantar la mía No voy a cantar nada Porque hice dúo Con Eros Ramazos Y aparte tenía una cara de culo ¿Qué pasó? No Sí Porque no le gustó No le gustó No le gustaba Que yo lo hago más rápido Y el tipo lo hace más lento Yo lo hago más lento Va Y él me dijo Todo en italiano Esta versión ¿Qué te pasa? Todavía que te hago el tema ¿Qué te pasa? No le conocía a nadie en Argentina ¿Qué perdió? No Y medio así Y después Es lo que aflojó Medio que aflojó Viste No, no, no No era tan mala Bueno, los caracúlicos Son caracúlicos Es así No sé si ha cambiado Si la vida le ha dado Capaz tenía un mal día Si la vida Sí, seguramente Capaz estaba atravesando No lo voy a juzgar Si no cerramos Eso sería hablar mal Del tercer ojo ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos chakras Sí ¿No es cierto? Son puntos intangibles No en Punta del Este No, no, no En Córdoba Las chakras aprendí ahora Que tuve que cantar en Egipto Canté en las pirámides ¿Viste? Y entonces ¿Cómo cantaste? En las pirámides Y lo decís como si nada El 22 del 2 del 2022 Yo di un concierto En las pirámides de Egipto En las pirámides No en los predios de alrededor Ahí Es la primera vez Que alguien de habla hispana Adentro de la pirámide Sobre la pirámide No, atrás las tres La de Finje Me iluminaron todo No Wow Disfrazamos de la necesidad Una apertura de un portal Entonces El 22 del 2 del 2022 Lo que pasaba Era que uno ingresaba A la cuarta dimensión Es decir El más allá Empezaba a estar más acá Por lo tanto Hablamos con los desencarnados Este Nos están escuchando Bueno Yo tenía que colaborar Con mi voz Porque la vibración Iba a servir para eso Para abrir ese portal Se hizo en muchos lugares Del mundo Y a mí me llamaron Para que lo hiciera En Egipto ¿Y se abrió el portal? Sí, claro ¿Y qué sentiste? Es hermoso lo que se siente Porque yo Sé que me están escuchando Entonces cuando hablo con mi papá Le hablo directamente Le digo Mirá papá Tengo este problema Y yo 10 minutos después Tengo la respuesta Chicos Tengo la foto de mi padre Que murió La foto Tipo El espíritu Lo tengo en el celular Es decir No es joda ¿Por qué 10 minutos tarda en responder? No, a veces te tardan 2, 3 días No, no, no Hay señales Las señales Son señales ¿Viste? Entonces Este Claro Cuando estaba ahí en Egipto No sé a qué venía Lo de Egipto Que estuve cantando ahí Bueno ¿Algún caraculico en el portal? Bueno, no sé No me acuerdo Ah, el tercero No, el tercero Ah, el tercero Lo de no jugar Me informa Pilo Que encontró una versión para vos A ver Muy bien No, esto es un tema Que acabo de componer Bueno Bueno, es para que pasaste Ah, poné Poné la música Está divina No me botíes Se me van las horas Se me van los días Se me va la vida Se me van las ganas De tenerte cerca Estoy tan herida Después llega la furia Los miedos La bronca Las ganas de salir de aquí No me dejes caer No me dejes caer Hago lo que puedo Hago lo que puedo Y mucho más Hago lo que puedo Sigo como puedo Solo tu amor Me puede salvar Me puede salvar Nos ponemos malos Nos ponemos malos Nos ponemos tercos Nos ponemos necios No quiero perderte No quiero perderte No voy a perderte Pero esto es muy fuerte Sopla el viento Reímos Lloramos Se rompen los hilos No tiremos más No me dejes caer No me quiero caer No me voy a caer Yo hago lo que puedo Hago lo que puedo Y mucho más Hago lo que puedo Sigo como puedo Solo tu amor Me puede salvar Hago lo que puedo Hago lo que puedo Y mucho más Hago lo que puedo Sigo como puedo Solo tu amor Me puede salvar Me puede salvar Desactivo la carga del día Y respiro para continuar Sé que puedo seguir todavía Pongo el cuerpo en lo que vendrá ¿Y qué es lo que vendrá? ¿Y qué es lo que vendrá? ¿Y qué es lo que vendrá? Hago lo que puedo Hago lo que puedo Y mucho más Hago lo que puedo Sigo como puedo Solo tu amor Me puede salvar Hago lo que puedo Hago lo que puedo Hago lo que puedo Y mucho más Hago lo que puedo Sigo como muero Solo tu amor me puede salvar 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 ¡No! ¡Malicia! ¡Malicia! No tiene más nada para dar Ahora sigue como puede, chicos Se peleó con Oscar Se peleó con Oscar y le escribe eso No, no, no Es impresionante Temón, eh Temón Es de mi nuevo disco Sí, sí, yo escribo casi todo Che, me encantó Viste que cuando vos tenés, no sé, me da la sensación Un artista como vos que tiene Esos hits que conoce la gente Por lo general la música nueva, viste que se resiste Un poco a la gente, como queremos los temas los que siempre escuchamos Temón Temón, vos sabés que estaba probando Porque saco algunos temas nuevos en la gira mágica Este tiene que estar Este está Sí Y vos sabés que cuando termino de cantar este tema me pasa algo tremendo Yo quedo temblando Pero tengo un aplauso de final de show Ah, que es impresionante Que la gente le penetra Está haciendo lo que puede la gente Entonces Le penetra muy alto La letra es como Y en el momento de escribirlo Lloro Sí, no, pero cuando la escribiste ¿Pensaste también en cómo ves a la gente? ¿O en algo más personal? No, no Generalmente no es personal Hay cosas que sí que escribo personales, ¿no? Pero no, no Generalmente no Veo situaciones Veo cosas que me conmueven Y escribo Hice 24 Qué barra 24 temas ¿Qué pasó, pilo? Necesito escuchar a los otros ahora Tenemos la pista Ah, está buenísimo No, pero querés que vayas después de algo de lo que puedo No, es posible Pero la pista que querías vos Pero ahora Ya pasó hace tres días Pero dale, Andy ¿Cuál? ¿Contaste si vas a estar en un par de canciones? La de Caraculico El Caraculico Claro, dale Así lo hacemos famoso Me gusta Dale, dale Quiero ver ahí cantando algo de lo que puedo Hacer cover de ¡Ah, pozo lo que pozo! ¿Qué pasó? Mal Dale, Claudio, dale A ver A ver ¿Viene este tono? Si no, renuncio No sé, cualquier Es el mismo tono Es el mismo A ver Por eso lo quiero rogar con el bajo No la vamos a cantar más así, pobre Es el mismo tono Por eso lo quiero rogar con el bajo Te pasaron un par de tipo héroes La gran La gira mágica Llega a Buenos Aires Incluye Hago lo que puedo Sí, claro Hago lo que puedo Aprender a volar 15 de noviembre a las 21 La de Caraculico No la ha cantado Teatro Gran Rex Entradas en Venda en tu entrada Punto com Después de estar en Santa Fe Rosario, Santa Rosa Noquén y Bahía Blanca Igual no me van a dejar sin tema Poner rock and roll Para hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a empezar La rompió toda Patricia La rompiste El tema recién fue impresionante No, este tema me mata Matías Matías quedó ahí cantando Estaba como Me miraba como ¿Lo escuchó? Sí, lo escuchó recién Hago lo que puedo Fue terrible Nos miramos con algo Con algo de lo que puedo Sí, la verdad Hago lo que puedo Hago lo que puedo Tremenda Tremenda Espectacular Espectacular Me hizo reír Y me miraba Y nos despedimos así Pato A ver Este García López ¿En serio? Ese es Oscar Oscar, Oscar Oscar ochentoso Sí Y así nos vamos Con este Al palo Dale Cuando tengo frío Cuando tengo calor Cuando un deseo Yo sufro Por un amor Cuando más me cuesta Necesito Rock and roll Dale, Pato Cuando hay tantas cosas Que no puedo alcanzar Cuando no me escuchan Y no puedo gritar Cuando estoy muy sola Necesito Rock and roll Y cuando me baño Y cuando me duermo También Y si estoy nerviosa No quiero tu amor Sabes lo que quiero Solo quiero rock and roll 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 Felicidad Sosana Impresionante Lindo, lindo, lindo Bien Vamos, excelente Pará ¿Qué pasó, Leo? Tengo la otra pista No 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 A ver Es distinta ¿Estás seguro? Sí, seguro Vamos a cantar en la tanda A ver A ver Ponela Es la misma Espera, espera Dice que es otra Dice que es otra Te la caso enseguida Si es el mismo tono o no Mirá, escuchá A ver Pará vos, Pato Estoy escuchando Para que desde el cielo No llovieran antiguos amores Que una noche se fueron Lindo Puede pasar Puede pasar Bien, Andrés Hasta el desierto Se puede llenar Con el agua del mar Para que siga Para que siga Para que siga Subió Entró Entró Patricia Para admirnos a todos Yo podría cantarlas tan fuerte Que me oyeran dos sordos Puede ocurrir Puede ocurrir Que hasta los muros Que nunca pensamos Se pueden abrir Yo cantaría Pero no la sé La conoces Estar a dos simples canciones Para echar una mano Se podrían hallar mil razones Para ser más humanos Puede pasar Para dejar de acudir Para dejar de acudir al remedio De la caridad Patricia Ahora Dedicada para lo que están Abandonados Gracias Patricia Gracias Patricio Recuerden El 15 de noviembre 21 de Gran Rex Cante todo menos esta Pero la rompe Dedicada para lo que están Desesperados Contraste tono Leo Lo ves